Música Hola cari guapis, soy Morjote y Loro y esto es... Alimentos con regalos promocionales, parte 28 ¡Bien! ¿Y qué has traído hoy? ¿Qué has traído hoy? Vale, ¿qué tenemos? Vale, vale, a ver, tenemos muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas, vamos a ver ¿Qué te regalan en el Cosboom comprando tres productos Dr. Edgar? No lo sé, no lo sé Bueno, y he comprado tres pizzas, ¿vale? Pizza A 3,90 cada una que he comprado yo Pero las restaurantes son más baratas, ¿vale? Un restaurante Entonces, ¿qué te regalan? ¿Qué te regalan? ¡Abrelo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Lórez? Una nevera, una nevera Oye, y eso en Carrefour no lo tenemos Pues yo veré, ¿tú lo habrás? ¿En Carrefour? 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 Nos han quitado el logo Ya veré Ahora le dicen hasta en la radio Ya veré, que fuerte Esa sí, es como... Nevera, nevera A ver... Esta nevera para encarcelar, Bruno, está muy bien Sí, míralo Oye, sácame de aquí Hola, ¿qué va? Tiene rollo tamaño pizza, ¿no? Ya ver Sí Es rollo tamaño pizza Sí, en las cajas, va a llevar 4 o 5 cajas Ah, pues vamos a meter la caja, ya que estamos Vamos a ver Sí, yo creo que sí Oye Es el tamaño perfecto para la caja Bueno, enseñamos un poco por dentro Un pequeño rollo neverita Térmico, térmico Nevera térmica Nevera térmica Y sí, señor La pizza Cabe justo Para entrar varias pizzas Sí, 4 o 5 Doctor Edgar Y con su bandonella Un garbatero Exacto Y tiene para regular Oh, con reguladero Sí Oh Esto es lo más largo Muy bien, muy bien Pues muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Más cosas Vale, en el consumo están que lo tiran Están que lo tiran Que te dan comprando 8 latas de Pepsi 8 latas Pepsi De Pepsi De Pepsi Puede ser 0 o normal De Max, Pepsi Max Light o normal Y encima Encima están a 40 centimos Bueno, en estos momentos No sé si cuando lleguen ellos Bueno, ya, bueno Me imagino que mañana igual, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad que es Lo hemos sacado antes Claro Te tenía yo otra idea en la mente Vale, eh A 40 centimos O sea, 3,20 las 8 latas ¿Y qué te dan? ¡Ábrelo! ¡Abre, abre! Oye Y eso en catecundas lo tenemos Pues nada sé Tú sabrás Joder, pues no ya No, Pati El plástico sí que lo tenéis El plástico Una toalla de Pepsi Pepsiculo Coballo de Slaya Tiempo 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 Pepsicola Ahora se ve Yo no veo nada Yo sí Ya está Ya está Bueno, pues detrás es blanca, ¿vale? Sí Bueno, y con pelitos de estos, pero ya está Vale, vale Siguiente Funcional Vale De momento todo funcional Todo funcional ¿Quiere más cosas funcionales? Sí Va En el Charter Que es la Bueno, con Zoom, ¿no? Que es un Charter En realidad es un Charter Es un Charter Pero bueno, es como se llama Una Bueno, es una extensión del Consum, ¿vale? Es como un Consum, pero más pequeño Sí Sí Como si fuera el Carrefour Express Sí Pues esto es Charter A lo mejor lo podemos Lo que pasa es que se fusionaron Porque creo que el Charter era también independiente Sí Y se fusionó todo De todas maneras ese rollo supermercados de estos Que alguna persona decide abrir un supermercado Como una franquicia más pequeña de Consum, ¿no? Hay Charter Antes de ser un Consum es un Charter No da nada Lo que yo decía Un Carrefour Express Exacto Vale ¿Qué te regalan? Comprando Aguita Comprando agua acuarel Acuarel Nosotros hemos comprado estas De la sombra Vale Que por cierto Voy a probar Agua Vienen Vienen tematizadas Con distintas Sí Cada una tiene Mira A verás Y las botellitas también Sí Uh Lo Mira Soy de Oh Cada una es una Mira esta es diferente también Vaya Ostras Pues casi que podríamos Esta creo que es igual que esa Nada A ver Esta Esta es diferente Esta es diferente Y esta Para que apuntes ahí Soy de Pues de Lore Abres esas también Bueno Vale Soy de Lore No importa Vale Vale Yo lo había entendido mal Era como Yo pensaba que era como si soy de España ¿Me entiendes? Soy de Soy de tal persona Vale Claro porque es el agua de Ya de esa persona Para que nadie te la quise Bueno como veis Tapones de diferentes colores Este que hemos visto Yo creo que ya nos tenemos más diferentes Vale Pues ahora vamos a ver que es lo que te dan Porque esto Uh Bueno y que es lo que cuesta Que es lo que cuesta Cada pack de 6 Cada pack de 6 Acuarel A dos diez Dos diez Osea Cero treinta y cinco cada botellita Ah Vale Eh Puedes elegir dos regalos diferentes Dos regalos diferentes Eh Esto que es esto Lore No lo se Que es eso Pues es una bolsa Del vidrio Ah ¿La bolsa del vidrio? Pone para el vidrio Bueno una vuelta para el vidrio Ah entonces creo que hay otros Porque mira el velcro Se puede apegar con otros Ah si eh Mira el velcro Aquí Ah entonces Entonces un lateral tiene una cosa Y el otro tiene la otra parte Si tienes más bolsas Claro Lo conviertes en un sitio más Osea a lo mejor hay de estas El otro y el otro Ah pues mira No se me había ocurrido mirar No puedes poner tres cosas Claro Pues bueno por dentro blanquito A lo mejor esta el vidrio El papel Claro Eh el cartón no Que no se recicla ¿Latas? La vidrio Ah plástico Plástico Plástico, lata A lo mejor estas las tres Vidrio, papel y plástico Oye y que más te dan? No lo se Vale ¿Que es esto Lorea? Pues creo que es un porta bocadillos ¿Un porta bocadillos? Si Se enrolla aquí Míralo Oh Se enrolla aquí Haces así ru 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 Y después pues eso Le das una vuelta a lo que sea Y se Así Pues bueno Más o menos Ah mira 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 Porta bocadillos Y aquí te explica como se hace Ah pues eso Ojo ojo Ahí va Pues así pam Pam Y después pues eso Por detrás Claro Muy bien Por delante Lo que sea Envuelve a Bruno No me envuelvas Ay No se puede envuelve No se puede envuelve a Bruno Ah bueno si Podemos hacer un paquete así Oye me has hecho un paquete Bueno más o menos Venga más cosas Más cosas Más cosas Vale vale Quieres Quieres Va Ahora cosas no tan funcionales Hombre si es funcional aún Si Vale pues funcionales Vale Que te regalan Comprando en el Carrefour Esta vez si que es en el Carrefour En Carrefour En Carrefour Eh Dos Se supone que son dos Dos blisters Dos blisters Una y dos de un euro De queso Vale A ver Si pasas por la caja Que no hay cajeras Pues igual comprando uno Pues ya sobra Oye Eso lo has hecho tu No yo no Yo no Yo no lo he Jejejeje Bueno En Carrefour En Carrefour En Carrefour Un porta quesos Un porta quesos Un porta quesos Un porta quesos Bueno un porta quesos Vale Ahí va el porta quesos No te se que el queso No puede ser más grande que eso Claro Claro Vale que más Más cosas funcionales Más cosas funcionales Más cosas Más cosas Capri Sun Fruit Crush Tropical Solo hay tropical Se supone que hay más sabores Ah si? Si Igual podemos hacer el huevo Voy a probarlo Es a 51 cañemos cada uno Y comprando tres te dan Un bebano También una sandwichera Uuuu Bueno un porta sandwich No es una sandwichera Porta sandwiche Pero hay dos colores diferentes Dos porta sandwiche Vale Bueno como podéis ver el dibujo Es diferente Dos porta sandwiche El dibujo es diferente Y bueno Puedo abrir como es por dentro Definitivamente divertido Si no? Hay porta sandwiche Eso es verdad Vale porta sandwiche Más cosas Más cosas Más cosas Creo que ya hemos acabado con lo Con lo Con lo práctico Exacto Con lo práctico Funcionales A ver He encontrado esto en el Family Cash Chocolatina de Bob Esponja Mmm Pero Creo que esta A lo mejor ya no existe Uff Y la han cambiado por esta De los Millions Pero como os dais cuenta Si os dais cuenta No es el mismo chocolate exactamente eh Ojo eh Ojo Espera que tengo cosas Vale Eh que te regalan? Un tatuaje Vale Y esto Esto cuesta Tendrás que mirarlo así Porque si no No Cuidado que eso se pega eh Vale Un tatuaje Me creía que eran pegatinas No Pone un tattoo En el interior Vale Un tatuaje Vamos a ver Vamos a ver Si el otro tatuaje es igual 85 centimos Tanto en Minions Tanto en Minions Como en Guapo Esponja Amilica A ver Joder Vale Yo voy abriendo Minions Aquí Será igual? Nooo es Patricio Es Patricio? Si Abrelo Ay enséñame si Cuidado Vale tu ves abriendo el Minions El Minions Si que es Ostras Me ha liao Patricio El Minions Si que es un sticker Uy este sticker Si casi me lo cargo Vamos a ver si el otro sticker es igual Vale Hombre pues aquí no he tenido suerte Y no eran iguales Vale Eh El otro sticker No No es el mismo Ah no? No Porque este tiene un ojo Y el otro tiene dos Ojo? Ojo eh? Ojo? Toma Este tiene dos ojos Eh ojo 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 Dos ojos Pues cualquiera de los dos 89 centimos en En El FamiliCast FamiliCast Vale mas cositas Mas cositas Mas cositas Mas cositas Mas cositas Que mas hay en el FamiliCast Mas cositas A ver Es que uno es Choco Black Cookies Y el otro es Choco Waffle Ya ves No son iguales No son iguales Pero el de Bob Esponja Ya lo cogí antes Y ya no lo he vuelto a ver Uh Jojitos Pero de Bob Esponja Estos son otros cojitos Y tienen Bob Esponja Asi que se supone Se supone que nos regalan tazos Regalan otra cosa Lo abres Lo abres Pero Vale lo abro Y ahora que hago Se ha resaltado solo Esta aqui Ah si esta ahi Si se ve la Y si hay dos Si hay dos Pues mira Es Es Arenita Es Arenita Wow Si me encanta Asegura que no es dejas Ostras que guay Que chuli Arenita Mira Es como ya vimos anteriormente Es como Es como Es un parche Es un parche de tela En realidad Y A ver Lo abrí antes de Antes de Abrí uno antes del video Y me tocó un Bob Esponja Parche de tela Vale Entonces que pasa Te da lo mismo que con esto Que lo vamos a ver también Oh Que lo vimos una vez A las estrellas y los no se que Claro A ver Esto cuesta 90 centimos Y las estrellas de estas cuestan 89 Oh que chulo Me encanta también Esta muy chuli A ver yo prefiero comprar unas estrellas Esto no esta tan sabroso Mira como la pelicula Que guay Esto esta mas bueno Si Vale Estabas diciendo Exacto Estos estaban unos eran de queso Y el otro eran de jamón Exacto Y estos fojitos No son como los fojitos de la patrulla Que los fojitos de la patrulla Están muy buenos Estos no hay No se No Y ademas que no tienen el mismo No El mismo tacto Vale ¿Más coséis? Más cosas Más cosas Vale Ahora Que tenían en Chuchalandia Pues no lo se Vale En Chuchalandia tenían Cosas de la LOL Las LOL Vale Y de los bebés llorones Y de los bebés llorones Vale Es la muñequita esta El caso Pues El regalo Vamos Voy sustrayendo el regalo Voy sustrayendo el regalo A ver Que pasa Que pasa Que Yo pensaba que era lo mismo Y digo pues era al mismo precio No? Ah Pero no es igual No es igual El de los bebés llorones es el mas grande Y lo que es el muñeco De los bebés llorones es un poco mas Un poquito mejor Vale A simple vista no se nota Tiene trampa Tiene trampa Tiene trampa Que pasa Pues que no encuentro la linea de puntos Ahora, ahora Oh Esta dificil eh la linea de puntos Ay ay Ostras Son como Como Jelly Belly Son Jelly Belly Voy a probar Jelly Belly Ostras Que tiene doble cosa Oh Doble función Ostras Es un Es un Es un marcador Espera voy a ir por un A por un papel Vale Vale Pues Igualmente es un diamante Oh Diamante verde Que ya esta impregnado Que ya esta impregnado eh No como otras veces Hay tinta De por medio Por ningun lado Y la muñequita esta cogida A lo de arriba Osea que Oye pues esta muy bien eh No esta mal No me esperaba que fuera un estampador Yo tampoco eh Mira el estampador Bueno entonces que hacemos Abrimos todos Para ver que las estampadoras son Abrimos todos Si señor Venga pues a ver que que A ver Pero el de los bebés llorones Venga a ver que diferencia tenemos Vale va un bebé llorón Un bebé llorón Uff A ver otra vez Donde esta La linea de puntos por favor Entonces Ah Lo que yo estaba diciendo Lo de los bebés llorones Es un peli mas caro Pero tiene trampa También Tengo un cuchillo guardado Es que esta arriba Los bebés llorones Esta arriba Lo de los pliño de puntos Uff Pero igual nos cargamos el bebé llorón No tío Tiene que ver Tiene que haber uno para abajo Pero no lo veo No se Donde esta Voy a traer un cuchillo no? Si porque aquí no lo veo eh Vale pues ya hemos quitado este también Es un corazón Oh Entonces también tiene para cuñado no? Si Es que es lo mismo Es lo mismo Lo que pasa es que los muñequitos estos están más Son más como si diría Menos endebles Eso Vale pues ya tenemos Pero claro Acabamos primero con todos los bebés llorones Vale Para no ir mezclando Vale Cuantos tenemos diferentes? Uno Dos Seis Seis diferentes De los bebés llorones Vamos allá A ver a ver Madre mía Es que no se donde esta para Si creo que no esta ni troquelado para No verdad? No No Tengo una manita va Oh Otro corazón Oh A ver si son todos iguales Pues igual Si total Que quitemos esto Ah mira a mira esta aquí troquelado Uhhh Jiji Jiji He visto pasar El cuchillo por delante A ver a ver, vamos a ver A ver A ver Vamos a ver El otro era verde, ¿no? El puño. Sí, era verde, sí. Mira, este es diferente. Una gota. Una gota, vale. ¿Y el muñequito? Yo también. La gota. Muñequito. Una gota. Bueno, antes teníamos a esta chica. Vale, ya he conseguido sacar. Bueno, a este le he dejado una espalda de plástico sin querer, pero bueno. Ay, ay. No lo has hecho bien. No lo has hecho bien. Oh, una estrella. Una estrella. Esta tiene una estrella. Con su tinta. Oye, pues no me parece mal que tuviera marcadora. Yo tampoco. Está muy bien, eh. Oye, pues para hacer así ya no está tan mal de precio, eh. Bueno, porque tiene más o menos dos funciones. Otra estrella. Otra estrella. Bueno, el muñequito es este. Bueno, el muñequito es este. ¿Te queda alguno más de estos? Sí, este. Es una estrella igual. La conejita. Esto ya no nos hemos enseñado. Bueno, este era un corazón. Corazón. Ya no sé ni cuáles he enseñado y cuáles no. A ver. Pues todos, ¿no? Esta la hemos enseñado. Esta sí que la hemos enseñado. Sí, la hemos enseñado. Esta sería de las primeras. La mía. Estas. Oh, un chupete. Oh, un chupete. Oh, chupete. 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 Ahí va. Bueno, y todos estos también son Jelly Bellies. Sí. Vamos a abrir todos los que quedan de... Las LOL. Las LOL, ¿vale? Que ya hemos abierto uno de las LOL, que ya lo hemos enseñado. Esto es para ti, LOL para mí. Las LOL las vamos a poner un poco más fáciles de abrir. Sí, porque tienen aquí el troquelado. Aquí sí que lo tienen. En realidad. Vamos a ver. Un corazón raro. Qué guay. Oh, corazón raro. Corazón raro. Y es esta. A ver. Esto es lo último que tenemos o tenemos más cosas. Sorpresa. Tenemos más cosas. Nooo. Por aquí nos hemos pasado un buen rato, eh, abriendo las LOL. Sí. Sí, sí. Y ahora no veo otro que helado con mi cabra. Súper. Nooo. Nooo. No lo veo. No. Me voy a meter el cuchillo. Ya verás. Me vas a ir al hospital. Nooo. 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 Vale. Tenemos esta chica. Uuuu. Verdecito. Verdecito. Oh, estrella verde. Pero la estrella no completa. Uuu. Vale, muy bien. La estrella. Esta estrella verde clarito. La tenía yo. Te lo he robado. Una pajarita. Oh. Pajarita. Una rosita. En esta. En esta chica. ¿Alguna más? Así. Sí. Queda esta. Madre mía. Qué insana ya. Sin desastres ten por mal. Ya dejas. Au. Otro diamante. Otro diamante. Otro diamante. Y es esta de naranja. Bueno pues. Pues esto es somebody. Siguiente. Siguiente. Vale. No, no está mal. Por lo menos tiene dos. Te lo puedes quitar el muñequito. Supongo que se pueda despegar de alguna forma. Hm. Metiéndole cuchillito. Igual sí. Igual se puede despegar de alguna forma. Vale. Y después tienes el rey. Más cosas. Vale. Que tienen a 1,10€ en el Carrefour. En Carrefour, en Carrefour. En Carrefour. En Carrefour. Sí señor. ¿De qué es? Es. 44K. Gatos. Sí. Son gatos. Vale. Bueno. Solo he encontrado dos huequitos diferentes. Estaban acabando ya. Oh. No quiero nada. Oh. Son para ponerlo en algo. Mira. Aquí están los otros. Vale. Voy abriendo eh. Vale. Eh. Están muy guay eh. 44 gatos. Estas. Uh. Están diferentes. Están estos. Oh. Qué cuqui. Y estos. Qué mono. Ah. Pero ya está ¿no? Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo papel ¿no? Vale. Pues es el mismo papel. Pero a lo mejor hay menos. Hay otros. Es para ponerlo al boli eh. Al boli. Al boli. No. Al dedo más bien. Es muy gordo. Claro. Es muy gordo. Es un poco gordo. Es igual. Hemos cogido 5. Mira. Este es diferente también. Oh. Tenemos suerte. Ostras. Es que es el gato más guay. Jajajaja. Tiene un bombín. Y eso yo quiero. Los gatos no. 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 No te apañan los gatos eh. No. Pero estos tampoco eh. Esos están guay. O sea que repe. Repe no. Ah no. No repe. No repe. Oh. Tiene borra. name lo pe ch. Ahora es para luz. Vale. Aquí tenemos formadores de cuatro gatos. Ay. Que la serie hay cuatro gatos. Sí. Hay un álbum de gramos. Vorey. Ah sí. De 44. ¿No? Pues entonces son estos ochos. Y el Ult. ¿Repe? 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 ¿O repe? No tenemos repe. Bueno, uno. Son como esos, ¿sabes? Son guapitos, son suavecitos. Sí. A ver, bueno, os voy a enseñar... Ah, los de por ahí en lados, ¿no? Sí, se supone que son, pues estos. Vale. Supongo que son los que suelen salir en los huevos. Las de diagrafía de los huevos. 44Ks. The Kid Balls. Vale, pues ya está. ¿Ya lo tenemos? Ahora sí que ya está todo. Bueno, pues ya está. ¿Quién os ha gustado más? Hombre, las cosas funcionales, sobre todo la toalla y la esta, ¿no? Hombre, a mí me ha gustado casi todo, ¿eh? Los gatitos están muy guay. Los de las lolis de los bebés llorones también están muy bien. Y estos supongo que darían los otros colores, el azul y el amarillo. Pues puede ser. A pegadito, lo puedes poner rollo así. Las tres cosas y haces como un centro de recicla. Vaya, pues desde mi supermercado no lo tengo. Ah, una natilla, vale. Vale, pero está caducada para que te mueras. No, no hay broma, que se te ha gustado más tarde. Menos mal. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os es querido, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego, promocionales! ¡Hasta luego, promocionales! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego, promocionales! ¡Hasta luego, promocionales!